Bienvenidos a Caliente Casino, hoy les traigo una tragamonedas fascinante, Moonlit Diamonds de Ainsworth. Prepárense para adentrarse a un mundo de elegancia y mucho brillo. Esta tragamonedas tiene un total de 25 líneas de pago fijas, es perfecta para jugadores de todos los niveles, desde los más experimentados hasta los principiantes. Los símbolos de mayor valor están representados por hermosos diamantes en diferentes colores y formas. Cuanto más raro y valioso sea el diamante, mayores serán las ganancias. Presta atención a los diamantes de luna llena, ya que pueden otorgar premios especiales. Los símbolos de menor valor son las clásicas cartas de la baraja francesa, desde el 9 hasta el AS. Aunque ofrecen pagos más modestos, aún pueden brindarte emocionantes ganancias si aparecen en las líneas de pago. No olvidemos el comodín. Este símbolo de diamante puede sustituir a cualquier otro, excepto al de dispersión. No te pierdas la oportunidad de jugar a Moonlit Diamonds en Caliente Casino. Ven, descubre la elegancia y el brillo de esta fascinante tragamonedas. Recuerda dejarnos tus comentarios, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para ver todo el contenido que creamos especialmente para ti.